Y ahora en resumen latinoamericano, vamos a seguir hablando de pueblos originarios. Veremos de festejar a Evo Morales y su victoria. Y ahora vamos a hablar de lo que fue este último 12 de octubre, más precisamente el 11 de octubre, el último día, como lo definen los pueblos originarios, de sometimiento por parte de los conquistadores y el día 12, ya el Día de la Resistencia Indígena, que a partir de la incorporación de gobiernos progresistas en el continente y sobre todo del impulso que le dio Hugo Chávez a esta conmemoración, ahora se habla claramente del Día de la Resistencia Indígena. Acá en Buenos Aires hubo un encuentro, un acto importante, frente al monumento al genocida Julio Argentino Roca, que está en pleno centro de la ciudad, un monumento que tarde o temprano deberá ser demolido, sacado de allí, y poner allí el monumento a la mujer originaria. Allí se reunieron varias poblaciones indígenas que vinieron de todo el país alrededor del lanzamiento de la Marcha de Mujeres Originarias, que se va a realizar el 21 de abril del 2015. Allí está timoneando toda esa campaña la dirigente Moira Millán, del pueblo mapuche, pero acompañada de un grupo importante de mujeres indígenas con las que estuvimos después de este acto. También allí habló Osvaldo Bayer, un historiador y heroico luchador, no solamente por la causa anarquista, por la historia, por la memoria, sino también contra esta afrenta que es tener el monumento a Roca, no solamente en la capital federal, sino en todas las provincias, por donde pasó Roca asesinando y expulsando a pueblos originarios durante lo que se llamó la campaña del desierto, que en realidad es la campaña del genocidio contra los pueblos originarios. Vamos a ver, gracias a la gentileza del cineasta Gustavo Cotela, que nos facilitó imágenes de ese acto, y también nuestras cámaras recogieron el testimonio de Moira Millán y de otras compañeras de los pueblos originarios que estuvieron acompañándola ese día en el centro de la ciudad, frente al monumento. Cuando termina la campaña del desierto, escribe Sarmiento, era necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Lograremos exterminar a los indios por los salvajes de América siendo una invencible repugnancia, sin poderlo remediar. Esos canallas no son más que unos indios asquerosos a quien mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Domingo Faustino Sarmiento A nuestros niños en las escuelas se les hace cantar el himno al Sarmiento, al más grande de los grandes Sarmiento inmortal. ¿Por qué, señor? Si cantamos el himno nacional argentino desde 1813, esa asamblea maravillosa, desde 1813 cantamos ven en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Lograr la igualdad de todos en libertad. Y después empieza la represión a los pueblos originarios. Y también estoy peleando hasta hoy día de dónde está, es lo que vivimos nosotros cuando éramos lo que nací, mi papá, lo que estoy peleando es ahora nuestra tierra, la tierra dice que todavía no es dueños, la tierra sigue todavía como así, pero que nosotros vivimos nuestra tierra, pero todavía alquilé nuestra tierra, no es como dueño de así, en la tierra dice que nadie es dueño, pero sí, nosotros queremos seguir adelante, luchamos, porque no sola, y yo estoy peleando hasta hoy día, porque yo tengo bastante mi familia para luchar, para que vayan adelante, atrás. El gobierno habló primero, antes que habló Cristina, dice que Cristina habló primero, el gobierno dice que hasta Formosa no falta nada, la gente está bien, hay agua potable, hay vivienda, hay la luz, hay de todos asfaltos, ¿qué más falta? Nada, de todo, pero no, todo nos dice esta cosa, pero todo es una mentira. Y nosotros, por ejemplo, yo tengo mi casa vivienda, no voy a hacer agrareco, porque el gobierno me da, no, y nosotros luchamos, cortamos la ruta, por eso estoy en mi casa, o si no, no, toda la gente tiene vivienda, pero tiene que hacer cortar a la ruta, salir la ruta, recién te van a dar la vivienda, o si no, no, por eso no, no, nunca yo doy, así que agradezco mucho el gobierno que me da este mi casa, no, en la lucha por eso, no voy a hacer, agradezco porque yo tenía que pelear, cortar la ruta, pero no es lindo, si yo, hay muchas cosas, en la ruta no es lindo, ese te lleva a peligro, a la muerte, a veces yo pienso, pero, ¿qué va a ser?, yo necesito, bueno, mi hijo, si yo pasa algo, ¿mi hijo con quién van a vivir?, yo soy la única que él me mira, pero sí, lo que necesitamos, golpeamos, así, no hay nada remedio, no hay trabajo, no hay nada. Entonces hay que seguir luchando, porque había que modificar el código, ¿no es cierto, Carveli?, pero no para sacar las ventajas, no las ventajas, los derechos que vamos defendiendo año por año, hay mucho para luchar, hay mucho compromiso, yo traigo hoy a los 30.000 nuestros hijos e hijas, a donde voy, los llevo con este pañuelito, porque ellos, qué falta que hacían, los 30.000 que luchaban por estos derechos, por eso les pasó, les hicieron tanto daño, por eso se los llevaron, porque molestaban para el proyecto de destrucción que quieren seguir haciendo, porque los buitres están afuera y están adentro, y bastantes. Ahí tenemos el principal buitre. Ahí tenemos el principal buitre. Claro, y por eso sí tenemos que seguir adelante, tenemos que decir que el dinero es para el pueblo y es del pueblo, y basta de beneficiar a Chevron, a Monsanto, a estas empresas que además nos envenenan, que también matan, pero matan en serio, no decimos una fantasía que matan. ¿Por qué estás organizando junto con otra gente de pueblos originarios la marcha de las mujeres originarias para el 2015? Estamos impulsando una ley, la ley del buen vivir, una ley que va a cambiar sustancialmente la vida, no solamente de las comunidades, sino del pueblo argentino, es una ley que tiene una primera parte, que tiene que ver con los derechos específicos de las mujeres originarias, que hay vacíos legales en este país que no contempla las necesidades de las mujeres originarias. Después la segunda parte de la ley tiene que ver con los derechos fundamentales de los pueblos, estamos sufriendo muchísimos abayazamientos, todo el extractivismo está afectando de manera determinante nuestra vida. Y una última parte de la ley que tiene que ver con el derecho de los argentinos y argentinas a la interculturalidad verdadera en relación a nosotros. Entonces, como de pronto, por ejemplo, en lo que sería política de salud, se incorpora todo el conocimiento de los pueblos originarios y la medicina hoy llamada alternativa pasa a ser también parte de la propuesta del Estado, de la política pública en la salud, también la pueden contemplar las obras sociales, podemos ir perfeccionando también el trabajo que las hermanas desarrollan en las comunidades, entonces, planteamos una universidad distinta, queremos que se puedan crear carreras que sean, por ejemplo, la licenciatura en educación intercultural bilingüe, universidades nuestras, estamos planteando también cambios estructurales en la política sindical hacia los pueblos originarios. Entonces, es una ley que realmente va a como reglamentar, si se quiere, las aspiraciones de cohabitar el territorio entre las 36 naciones originarias del pueblo argentino. Y esta marcha, ¿cuándo se va a hacer y desde dónde a dónde? Esta marcha se va a hacer el 21 de abril del próximo año y tenemos el sueño de movilizar un millón de personas, por eso la consigna es un millón de mujeres por el buen vivir. Decimos mujeres porque en realidad la marcha es desde las mujeres originarias, pero para todo el planeta, para todo el mundo, el buen vivir es un derecho que todas y todos debemos luchar para acceder. Entonces, pensamos movilizar muchísima gente a lo largo de todo el país, ya se está hablando con diferentes sectores sociales, hasta aquí nos ha ido bastante bien la gestión en Buenos Aires con relación a las organizaciones que han empezado a enterarse, si bien esta marcha viene caminándose desde agosto del año pasado, recién ahora parece que las grandes estructuras empiezan a dar cuenta de que está existiendo este movimiento desde los pueblos originarios y creemos que vamos a llegar al 2015, al 21 de abril, con muchísimo apoyo de todos los sectores sociales de Argentina. Esta marcha va a tener su concentración en el monumento a la genocía roca porque va a ser el ultimátum que le vamos a dar a Macri, no queremos volver a Buenos Aires y que ese monumento insultante en la memoria, la verdad y la justicia de los pueblos esté ahí y de ahí vamos a marchar hacia el Congreso y por primera vez en la historia vamos a entrar y tomar la palabra en el Congreso para proponer nuestra ley del buen vivir. ¿Y cómo va a ser eso que van a tomar la palabra? ¿A través de qué...? Vamos a entrar al recinto del Congreso, vamos a entrar... Se está hablando con algunos parlamentarios, pero... Bueno, en principio todos creen que se puede... No hay una normativa que restrinja nuestra posibilidad de entrar, que prohíba, digamos. Tampoco hay alguna normativa que la habilite, hay un vacío legal en relación a eso. Pero creemos que podemos llegar a entrar diplomáticamente y sin tener que vivir una situación tal vez incómoda para acceder, digamos, a la palabra. Pero en el caso de que los parlamentarios no generen los mecanismos administrativos para poder recibirnos como se ve con la puerta del Congreso abierta de par en par, entraremos igual, ya lo hemos dicho. Entraremos como sea, pero vamos a entrar. ¿Cómo ves el tema del fracking? Cada vez hay más complicaciones allí. ¿Es verdad lo de que ha estado el FBI adiestrando a la policía de Neuquén? Sí, eso es verdad. Lamentablemente ha habido toda una movilización desde las fuerzas represivas en torno a esa capacitación que ha hecho el FBI. Las comunidades están severamente afectadas. Nosotros notamos que está habiendo una forma de operar y de controlar sobre todo a los huichafes, a los luchadores y a los mensajeros de las comunidades que antes no habíamos visto, que han ido recluyendo los mecanismos de control sobre nuestros territorios. Y realmente es terrible el expansionismo del fracking, sumado no solamente al tema del FBI operando y capacitando a las fuerzas represivas puntualmente en Neuquén, sino también vemos, por ejemplo, en la zona de Chubut, que ahora parece ser también va a ser severamente afectada. Incluso en el mar se ha aprobado la prospección hidrocarburífera dentro del mar, con lo cual va a afectar la vida marítima tremendamente. Y ahí vemos que no solamente hay una coalición entre las fuerzas de seguridad, la inteligencia de los estados, las corporaciones extractivistas y también ciertos sectores sindicales, actuando como fuerza represiva, como una suerte de parapoliciales dentro de los territorios en conflicto. ¿Esto se lo han planteado alguna autoridad nacional, este tema de que Neuquén está operando el FBI? Nosotros estuvimos en reunión hace poquito con algunos parlamentarios del Senado, haciendo una radiografía de lo que está pasando, no solamente en las comunidades mapuches en la zona sur, sino también a lo largo de todo el país. Queríamos que en este encuentro estuviera Ramón Yanku, que es nuestra hermana mapuche que está poniendo el cuerpo, que está judicializada justamente por la lucha contra el fracking. Lamentablemente nosotros estamos autogestionándonos para venir acá y las hermanas han venido como han podido y no teníamos cómo ayudarla a RealMU para que pueda llegar hasta Buenos Aires. Esperamos que a la brevedad posible podamos traer una comisión de hermanas de allá para que puedan denunciar acá lo que está pasando y generar diferentes eventos para que la gente sepa lo que está sucediendo en la Patagonia y de este modo también contribuir a asumir voluntades en favor de la ley del buen vivir. Yo por eso ahora estoy presente, porque quiero que las autoridades nacionales nos escuchen. Quiero que nos conozcan, que visiten cada pedacito de tierra argentina. Recorremos de tan lejos para llegar hasta Buenos Aires y hacer escuchar nuestra voz por las necesidades que tenemos allá. Yo así como que cuando ellos van, nos piden que apoyemos con los votos, nosotros apoyamos desde allá, sin saber, sin conocerlos, pero los queremos conocer. Presidente, señora Presidenta, mujer como nosotros, le pido que se solidarice con los argentinos, somos un pedacito más de la Argentina, debemos conocer todos los lugares para poder gobernar bien y nosotros con gusto también lo vamos a apoyar con la ayuda que ustedes nos brinden. Pero si nosotros no los conocemos, no tenemos ayuda, estamos desamparados, ¿cómo podemos decir sigamos adelante? ¿Por qué? Porque nos enseñaron nuestros abuelos, tenemos una gran sabiduría de nuestros abuelos y no queremos que eso se pierda, que la alimentación debe ser natural, medicina natural. Las ropas que ahora estamos usando son muchas, son plásticos que nos afectan a nuestros huesos. Allá usamos las lanas, lanas naturales, lanas de ovejas, fibras de llama, lo que es bueno recuperar y tener con la misma pintura de las plantas, las flores, las raíces. Eso tenemos que rescatar. Y yo quiero que eso nos tengan en cuenta de cómo vivimos, cómo estamos sobreviviendo con el esfuerzo propio. Así que yo por eso estoy presente, porque me gusta la parte también, defensa cultural, que no se pierda el canto. Así estemos trabajando, estemos cantando para aplacar nuestros nervios y olvidarnos de nuestras tristezas. Gracias. Aquí se encuentran mujeres de todas las calles y color, aquí se encuentran mujeres de todas las calles y color, que defienden su derecho poniendo garras y balos, que defienden su derecho poniendo garras y balos. Aquí estoy, aquí me tienen, y aquí me verán morir. Aquí estoy, aquí me tienen, y aquí me verán morir. Con la sangre de mi venas, la puerta se ve teñirá. Con la sangre de mi venas, la puerta se ve teñirá. Ojo negro, piel morena, mi sonrisa es de maíz. Ojo negro, piel morena, mi sonrisa es de maíz. ¡Gracias! ¡Gracias!